Pasamos ahora a otra información y le comento que la Comisión de Salud del Congreso ha pedido al Ejecutivo que implemente más seguridad en los hospitales del Sistema Nacional para evitar futuros casos como el de la bebé robada en el Hospital San Juan de Dios. El caso que sucedió en Xochitlpeque, en Mazatenango, que a la fecha pues está apagado, no hay informe de ADN, no hay informe del ente investigador todavía que es el Ministerio Público, las autoridades de salud como que ya se les entró la tranquilidad y la fiscalización que hicimos a toda la red hospitalaria de Xochitlpe, especialmente dentro del marco del decreto 32.2010, Ley para la Maternidad Saludable. Pero afortunadamente o desafortunadamente sucede otro caso fatídico en el San Juan de Dios que deja mucho que desear. No es la fealdad de poder decir, se lo robaron, se lo robaron. Y aquí hay algo muy interesante que se dio en el Materno Infantil de Chimaltenango. No hay controles absolutamente de nada, no hay seguridad absolutamente de nada. La información desde la recepción, emergencia y todo el recorrido de los procedimientos de preparto, parto y posparto, la información no coincide. Falta de honestidad, falta de sinceridad y falta de capacidad gerencial. Aquí hay que deducir responsabilidades. Es una debilidad institucional de todo el sistema de salud que está a las manos y a merced de todo aquel que quiera hacer algo ilícito contra la salud de los guatemaltecos. Y Chimaltenango no es la excepción. Y sobre todo no existe la coordinación interinstitucional de los tres organismos del Estado para poder reducir este flagelo y esta situación crítica.